Oiga, patrón, qué bonito está el monumento que le hizo a su querida. Para eso te traje, Rogelio, para que veas lo espléndido que puedo hacer con la gente que me sirve bien. Pues eso sí. Oiga, ¿y qué? ¿Cuando yo me muera me va a hacer uno igual? Depende. Si me sirves bien, te puedo poner uno hasta mejor. Ojalá que sea dentro de mucho tiempo. Oiga, ¿y cómo ve al chofer? ¿Se acuerda que el otro no duró nada más tres días? Sí, a este lo veo medio lento, pero vamos a ver si se pone un poco vivo. Lo veo verde. No, no, patrón, no, no. Yo le voy a echar muchas ganas. La verdad es que es un orgullo, un placer trabajar para usted. La verdad le agradezco. Ya, 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 ya está bien. Se ha arrastrado, cabrón. Pónganse abusados que puede haber problemas, ¿eh? ¿Quiénes son esos? Armando, ¿te acuerdas de nosotros? Sí. Por supuesto que me acuerdo de ustedes. Por tu pinche culpa estuvimos cinco años en prisión, mi hijo y yo. Espérame tantito. Ustedes cayeron en el frío por pendejos, no por mi culpa. Tú nos pusiste dedo y por eso nos cayó la policía con la droga, cabrón. ¿La droga? ¿Y yo qué tengo que ver con la droga, imbécil? Yo lo único que hice fue contactarlos con la gente que la distribuye. Yo soy productor de discos. Me dedico a representar a artistas, cantantes, a la canalización, distribución, ventas de aparatos. De la saltan, de la pinche palabra, cabrón. Te vas a morir. Ey, tranquilo, vato. Tranquilo. Tú quítate, cabrón. Quítatelo. Quítate de ahí. Quítate de ahí. Tú quítate, cabrón. Cuítate. Quítate de ahí. Quítate. Quítate de ahí. Quítate, cabrón. Quítalo. Quítate. Contigo no sé miedo. Tranquilo. Quítalo, que va a meterse, cabrón. Que te quites. ¡Quítale! Hijo. Hijo. Aguanta, hijo. Aguanta. Eres un pendejo, papá. Hijo Hijo ¿Eres animal? Hijo Eres tan pendejo que hasta tu hijo mataste Por eso cayeron en el bote ¡Hijo! Hijo Bien, Valente Muy bien Vámonos para la casa Quítate ¿Por qué? Si solo fueron 5 años y lo demás de vida ¿Qué? ¡Regrésalo! ¡De cambio mi vida por la de él! ¡Regrésalo! ¡Regrésalo! ¿Qué haces, mi amor? Reviso este expediente Oye, ¿no es ese el hombre que atrapaste Y se escapó de la cárcel? Sí, sí es él Ay, mi amor ¿Cómo se llamaba? Gonzalo Escobar Es peligroso, tú lo sabes Pues sí, pero si doy con él Seguro me ascienden Mi amor, mira, ya deja ese expediente Y vámonos a dormir No tengo sueño, mi amor Te alcanzo al rato Corazón, ¿cuándo vas a aprender A no traerte el trabajo a casa? Hay horarios de oficina, ¿no? Pues sí, pero así me conociste Sabes que mi vida es esto Las armas La adrenalina La cacería Discúlpame si esto te molesta Pero no puedo evitarlo No puedo evitarlo Pues estás mal de la cabeza Solamente a ti se te ocurre Ir a la cacería de este hombre Hasta atraparlo o matarlo Pues sí Sí estoy mal de la cabeza La prueba es que me casé contigo Ay, qué chistosito Ándale, mi amor ¿Qué me vas a dejar ir solita a la cama? Pues no tengo sueño, mi amor Pero podemos aprovechar el tiempo ¿Sí? Sí 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 Sí, chiquito Vamos ¿De verdad me hagas sorprendido de Valente? Salvarse la vida No fue nada, patrón Ay, perdón que lo sé Pero, patrón, ya me voy ¿Ya no te quieres tomar otra copa con nosotros, o qué? No, patrón Quiero ir allá a mi casa, por lo O mi mujer, ya ve que Le platicé la otra vez, ¿no? No ¿Me perdones? Ándale que te vaya muy bien Ándale, patróncito Que te vaya bien Te lo damos, chofer Dale, Rogelio Dice, patrón, que Yo como que siento que le caigo mal a Rogelio, ¿no? No le hagas caso, está paranoico Hace poco, a manera de confidencia, me dijo que creía que su mujer le estaba pegando el cuerpo Por eso, cada vez que tiene oportunidad, se larga inmediatamente para su casa Para tenerla bien vigilada Qué loco, tipo, ¿no? ¿No? Uh-huh ¿Y ahora tú? ¿Qué haces despierta a estas horas? Estoy esperando ¿A mí? ¿Para qué? Porque tenía muchas ganas de estar contigo Hace mucho tiempo que no hacemos el amor Ay, mujer No estás para saberlo, ni yo para contarlo Pero hoy Casi pierdo la vida ¿Por qué? Mira, te lo explicaría, pero Eres muy mala cantante Tengo que hacer una pinche canción de esto Por poco pierdo la vida Y mi mujer nada más quiere sexo, sexo, sexo Ay, me voy a dormir, esto me ha alcanzado, ¿eh? Una canción Siempre estás cansado Un poco pierdo la vida Un poco 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 Te quiero pagar el favor ¿Cuál favor, patrón? Me salvaste la vida Ese no es ningún favor, patrón Yo trabajo para usted Usted me paga para eso Para eso estoy aquí, ¿no? A lo angelio también le pago Él lleva muchos años trabajando conmigo Tú tan solo llevas cuatro meses y ya me salvaste la vida Tuve mucha suerte de que tú fueras el que estaba a mi lado Y si hubieras ido aquí a mí Ya estaría muerto Y una cosa ¿Qué es lo que más te gustaría hacer en la vida? ¿Qué es lo que más me gustaría? ¿Eh? Sí hay algo que me gustaría mucho Siempre he soñado con ser cantante De esos que van y vienen en su autobús Y que la gente les aplaude Sí, patrón No se ría de él No, 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 no No, discúlpame si te doy un momentito No me estoy burlando, caray Lo que pasa es que se me hace muy difícil Pensar de creer que tú quieres ser cantante Pues sí, patrón Tengo muchas ideas ¿De verdad quieres ser cantante, Valente? Sí, patrón Siempre lo he soñado Pues no creo que sea difícil Cuestión de hacer algunas llamadas Yo me dedico a esto Vamos a ver Tal vez se logre tu sueño, Valente ¿De verdad, patrón? Sí Pero miren Tengo muchas ideas Tengo algunas canciones ¿Quiere que le cante alguna? Vamos a escucharte A ver, ¿qué le parece esta? Todas las noches yo sueño que regresas así Y mis errores has perdonado Como quisiera yo verte, verte sonreír Muy feliz y a mi lado No puedes entender que soy humano Y te empeñas en seguirme rechazando ¿Qué sucedió? ¿Por qué razón? Los caminos del amor se nos cerraron ¿Qué sucedió? Dime qué fue Pues no alcanzo a comprender nuestra separación ¿Qué sucedió? Explícame ¿Sabes qué, Valente? No sé qué sea, pero tú tienes algo Vas a cantar, Valente Te prometo que vas a cantar A ver, cantemos otra canción A ver qué le parece esta otra, patrón Mire Tienes razón, amor No soy lo que esperabas Aquel hombre triunfador Que tú siempre soñabas Te alejarás de mí Sin darle marcha atrás Y tu dulce mirar Es necesario en mi existir Tienes razón, amor No soy el hombre ideal Y no te culpo yo Te reclamo a mi corazón Que se enamoró de ti Que ha formado una ilusión Una vida de pasión Que le digo a mi corazón Que se enamoró de ti Que ha formado una ilusión Una vida de pasión Que le digo a mi corazón ¡Policía judicial! ¡Abran la puerta! Traemos una orden de cateo No sale nadie Voy a volar la chapa A su lado ¡Policía judicial! Gracias. ¡Comandante! No encontré nada. Pero parece que tienes un admirador. Lo que me queda bien claro es que este cabrón le ha estado siguiendo. Pero voy a dar con él. No parece que el asesino sabía que íbamos a venir hasta aquí. Pues por lo que veo, creo que no va a regresar. Debe de haber dejado esto a manera de amenaza. Ey, ey, ey. Quieto, no topes nada. Puede ser evidencia. Parece que mató a alguien este cabrón. Y si cree que con esto me va a intimidar, está muy equivocado. Lo voy a encontrar. Y cuando lo encuentre, le voy a meter las fotos por el culo. Hola, mi hija. ¿Cómo está? Bien. ¿Está tomadido? Ya sabes que no. Bueno, pero no estás enojada, ¿verdad? Váyalo, te quiero enseñarte. No. Te quiero enseñarte. Tienes. No. No, no, no. Oye, ¿qué hora es? Son unas doce. ¿Por qué? Hay que apurarnos porque Rogelio dijo que llegaba a esa hora. ¿Cómo crees? Sí, córrele. ¿Qué me dijiste? Que era más tarde. Yo pensé que era más temprano. Córrele. Espérate, espérate. ¿Cómo crees? Espérate, espérate. ¿Mis botas? ¿Mis botas? Espérame. Espérame. ¿Dónde estás? Por allá. Espérame. 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 Aquí huele a chivo, cabrón. Ay, hola. Me despertaste. ¿Eh? ¿Con quién estabas? Yo no veo a nadie. ¿Tú sí? Cabrón. Rogelio, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No hay nadie. ¿Entonces por qué estás tan misteriosa? ¿Cuál misteriosa, Rogelio? Estás loco. Estoy harta de tus celos. Aunque pensándolo bien, sí debería te preocuparte. Con eso de que siempre te ha encantado. Estúpida. Eso sí calienta. ¿Tienes alguien escondido aquí? El otro cuarto, bebé. Sí, el otro cuarto. Estabas con alguien. Nada más tengo la cara de pendejo, pero no lo soy. Fue nadie. Escúchame bien, Beatriz. No me des motivo. Porque te mato. Te mato. ¡Ay, ya! Están tocando. Ve a abrir. Qué chingos es. ¿Qué tanto me sigues, o qué? Nada. ¿Qué quieres, cabrón? Me mandó a llamar el patrón. Dice que vayamos a su casa. ¿Por qué te das las botas en la mano? Ah, es que... Mira, tengo unos jovenetotes aquí que me están lastimando horrible, ¿eh? Es que son nuevas. Vámonos, pendejo. Órale. Dale. Tadeo vio las fotos, pero... no se ha cubrado. Quizás sea mejor matarlo ya. No, no, socio. Yo no me escapé de la cárcel nomás para matarlo así. Tiene que sufrir. Por su culpa. Pasé más de cinco años en la cárcel. Y meterle un tiro al pendejo ese. Pues sería como hacer un favor, ¿no crees? Bueno, pero es que... Tadeo es muy inteligente. Tarde o temprano se va a dar cuenta de que yo lo estoy engañando y... yo no quiero correr ningún riesgo. Tú estás comprometido conmigo y tienes que seguir adelante. Te he dado mucho dinero. Estás en deuda conmigo por muchos años. Esta casa aquí donde vives... que no se te olvide que la compraste con mi dinero, ¿eh? Tú te olvidaste de mí por muchos años. Quizás pensaste que nunca iba a salir de la cárcel, ¿verdad? Pues mira, aquí estoy. Es hora de ajustar las cuentas. Yo pienso apoyarte. Yo no olvido los favores pasados. Pero es que... simplemente no te entiendo. No sé qué es lo que quieres. Eso es lo que no entiende la gente como tú. No gozan los sentimientos. Se la pasan caminando como pendejos. No profundizan en la mente ni en las sensaciones. Mira, te lo voy a explicar de otra manera para que tú lo entiendas. Es como el juego del gato y el ratón. El gato sabe que finalmente lo atrapará y lo matará. Pero entonces, ¿dónde quedaría la pasión si antes no jugara con él? Bueno, pero el ratón también puede escapar. Cierto, 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 cierto. Tienes toda la razón. Pero el gato puede intentar de nuevo el ataque. El gozo de perseguir a la presa es lo que hemos perdido los seres humanos. por eso ves a tanta gente caminando con problemas y conflictos pendejos. ¿Por qué hemos perdido nuestra esencia, socio? Nuestra esencia, socio. Somos animales. Somos cazadores. La sociedad nos tiene apendejados. Ha adormecido nuestra naturaleza. A ver, sintetizarlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Quiero saber hasta dónde puede llegar. Quiero saber qué tan valiente puede ser. Y si me descubre, eso te corresponde a ti evitarlo. Además, socio, tú sabes que no hay negocio ni empresa cien por ciento segura. Y si estás pensando que no vas a correr ningún riesgo, pues estás jodido, ¿eh? Tienes que aprender a resolver tus problemas. Es muy sencillo. Muy sencillo, socio. Muy sencillo. Así es la vida. Así es la vida, socio. Por aquí, pásame. Por favor. Armando, ¿cómo te va? Claro que no soy de la cara. Pues aquí andamos. ¿Por qué? ¿Qué hacía en la cárcel? ¿Qué pasó? Pues mira, aquí libre como las palomas. Me escapé. Ah, caray. Pues de cualquier manera me da mucho gusto verte. ¿Y a qué se debe el motivo de tu visita? Pues aquí estamos trabajando. Pues aquí te traigo dinero calientito para que lo envíes. Muy bien. ¿Y de cuánto estamos hablando? Dos de los grandes. ¿Y más o menos para cuándo lo necesitas, eh? Pues digamos de dos a tres meses, ¿te parece? Ah, me parece perfecto. Creo que con ese tiempo te voy a generar muy buenos dividendos. ¿Fumas? No, dejé de fumar en la cárcel. ¿Y qué tipo de negocios traes? Pues, ¿qué te parece las producciones discográficas, musicales? ¿Y eso deja? ¿Con salón? ¿Cuándo te fallaron? Confío en ti. Por supuesto, hombre. Bueno, ¿qué te parece si para celebrar nos echamos una copita? Pues, no es mala idea. ¿Para festejar? ¿Y si le parece bien? Pues, sí, tramo. A ver. Fíjate que me escapé de la cárcel. ¿Cómo es eso, platicaron? Pues, soborné a varios. Judiciales que andaban por ahí se fueron rápido con la lanita. Acá ven. Pues, mira. Ya hay ganancias. Has cambiado, Gonzalo. Has cambiado. Salud. Salud. Me mandó a llamar, patrón. Aquí estoy. Así es, Rogelio. Te mandé a llamar para avisarte que he decidido lanzar a Valente como cantante. ¿Se siente usted bien, patrón? No lo ha oído cantar. Parece perro aullando. Lo único que necesita son buenas canciones. Canciones que le lleguen al corazón de la gente. Claro. Además, no canto tan mal. ¿O no? Voy a producir su disco. Lo voy a mandar a las mejores estaciones de radio. Allí tengo varios contactos que me ayudarán a promover a Valente. Mire, patrón, ya sé que le hizo al héroe, pero... ¿Cuál es la razón? Digo, si no es indiscreción. Es muy sencillo. Ese ha sido el sueño de toda la vida de Valente y se lo voy a cumplir. Mira, Rogelio, estas canciones son de Valente. Creo que no son malas. Lo único que necesito es que las revises y les des un toque comercial en caso de ser necesario. Pero son una mierda, patrón. Te voy a pagar. No te preocupes. Pero yo vio esto, lo que escribió aquí del muro. Rogelio, tú eres bueno en esto. Has ganado varios premios con tus canciones. Ahora lo único que necesito es que apoyes a Valente con esas canciones. Es un favor especial. Ahora si no puedes, dime, porque entonces puedo contratar. No, 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 patrón. Ya sabe que yo siempre estoy con usted. Siempre he trabajado con usted, patrón. Yo lo hago, patrón. De acuerdo. Ahora vete a tu casa y quiero que trabajes en ello exclusivamente. En caso de que sea necesario, yo te voy a llamar. Pero por ahora lo más importante es que trabajes en esto. Muy bien. Pues con permiso, patrón. ¿Me puede llevar el chofer? No. A partir de este momento Valente deja de ser el chofer de nadie. Lo único que quiero es que se dedique a sus canciones. Híjole, patrón. Bueno, con permiso, patróncito. Oiga, patrón, no me presta 20 pesos con el caso. Yo te presto. Me guardas el cambio, ¿eh? Permiso, patrón. Espérame aquí. Sí, jefe. Sí, jefe. No me presta. ¿Te acuerdas de ti? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¡Cállate, hocico! Te corto el cuello, cabrón ¡Cállate, abajo! ¡Cállate! No te vuelvo a decir Tu marido me dejó de la cárcel Pero ya me escapé Y aquí estoy Aquí estoy dispuesto a joder venganza ¡Que te caigas, hocico! Te digo ¡Toma, mujer! Y luego mire Cuando llegue el pinche de tu marido Cuando llegue Dile que esta es una pequeña detencia ¡Suéltate! ¡Suéltate, búrrate! ¡Dile, búrrate! ¡No! ¡No, por favor, no! ¡Cállate, hocico! ¡Cállate! 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 Tranquila, tranquila No, por favor, no, por favor El problema es contigo, es con tu marido La otra vez tuvo suerte Esta vez las cosas han cambiado ¡¡¡No, campeono! No! No! No me, no! 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 Por favor no! 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 ¡Cállate, los hijos! ¡Cállate! Cállate! ¡Cállate! ¡Ah! Necesito que me guardes esto. ¿Pero qué es esto, patrón? Dinero. Son dos millones de pesos. ¿Y quiere que se los guarde? Sí. No puedo meterlo al banco. Este dinero pertenece al narco y necesito lavarlo, ¿me entiendes? Además, con esa cantidad quiero producirle un disco a la banda de limón. Bueno, pero... Pero... Creo que esto es mucha responsabilidad, ¿no? Escúchame, escúchame, bien, maldiente. Necesito que tú guardes este dinero porque aquí entra y sale mucha gente. Además, esa cantidad me está hormigando en las manos y sé que contigo estará seguro. Sí, patrón, pero... Pero nada. Nadie sabrá que tú tienes ese dinero. Además, ya lo sé, lo veo en tus ojos. Te estarás preguntando por qué esa cantidad no se la di a Rogelio, que lleva más tiempo trabajando conmigo que a ti. Exactamente, patrón. Rogelio tiene mucho tiempo trabajando con usted y... ¿Por qué yo...? Precisamente por eso. Porque ya lo conozco. Porque en Rogelio no puedo... Puedo confiar. Llámale intuición si tú quieres, pero sé que a primeras de cambio ese méndigo me va a traicionar. O me va a jugar chueco. En cambio tú, Valente, en el poco tiempo que llevas trabajando conmigo, me has demostrado que, amigo, me has demostrado que eres leal, que eres derecho. Hombre, gracias, patrón. Gracias por el concepto que me tiene. De verdad. Tú eres mi amigo. Necesito que guardes muy bien ese dinero. No sé cuándo lo vaya a necesitar. Tal vez dos o tres meses, pero... Con este dinero, Valente, nos vamos a hinchar de billete. Tégalo por seguro. No, no se preocupe. Yo le respondo con mi vida. Y gracias, ¿sí? ¿A dónde vas? A la cocina. Te voy a traer una cerveza. Yo no sé por qué el patrón me hace componer estas mierdas de canciones. Debería usar las mías que están más chingonas. De nada más. Ya. Por favor, no me dejes. Por favor, con B grande de burro. Pinche indio. Pinche indio. Lo tengo que arreglar. Ay, güey, no escribe mal, pero con sentimiento, ¿no? Ya. Con sentimiento. Con sentimiento. Beatriz. ¿Qué? Tráeme el melo, pues, por favor. Toma. Entre la cerveza y las mamadas que dices, ya me dio la gastritis. Pero ven, ven, para que veas lo que voy a hacer. Dejame arreglar esta pinche canción tan fea. Él puso. Por favor, no me dejes que estoy solito. No rima nada. Es una mamada. Yo le voy a poner. Por favor, no me dejes. O me tiro al vicio y después me tiro al río. rima más al precipicio. Ah, ¿ya compones? No, pero rima más. No, ¿me vas a enseñar a mí a hacer esta pendejada? No. No. Cuando eras cantante, no. 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 Nunca pudiste hacer nada por eso. No, no hice nada porque me casé contigo. Sí, te casaste conmigo. ¿Por qué? Para lo que sirves. Ama de casa. Ah. A ver. Por favor, no me dejes. Ah, me tiro al vicio. Después me tiro al río. Que me lleve la corriente. Hijo de la chingada. No sé no me éxito esta mierda. ¿Qué tanto me ves chingada madre? Vete a la cocina. Déjame trabajar. Qué crucero eres. Tienes que ayudarme. Necesito que me ayudes. Esto no se puede quedar así. ¿Entonces no hay duda de que fue Gonzalo Escobar? Ninguna. El desgraciado se encargó de que todo quedara bien claro. Celene lo reconoció en cuanto lo vio. Lo voy a matar. Esta vez no voy a cometer el mismo error de detenerlo y entregarlo a las autoridades. Las cárceles están llenas de gente corrupta. Que se vende. Por eso los delincuentes escapan. Esta vez lo voy a matar. Y si ese loco tiene la misma idea que tú. Va a jugar con los dos y no descansarás hasta matarlos. Pues a ver quién mata a quién. No sé y si... Tal vez... ¿Tal vez qué? No sé, digo. ¿Por qué no te vas a vivir al otro lado? Así los dos pueden vivir más tranquilos y ese loco podría olvidarse de ustedes. No, ni madres. Ese cabrón me buscó, pues me va a encontrar. Y lo voy a hacer pagar. Por todo lo que le hizo a Celene. Lo voy a despellejar vivo al hijo de la chingada. ¿Me vas a ayudar o qué? No sabes que sí. ¡Mi amor! Así es que tu chofer ahora va a ser cantante. Así es. Valente es un tipo que me cae muy bien. Tiene ángel. Le gusta mucho a la gente. Además tiene talento. Lo demás es cuestión de dinero. La va a hacer. Pero pues eso de darle a guardar tanto dinero, ¿por qué? Mira, mi amor, le estoy haciendo su prueba de fuego. Cualquier persona no resistiría la tentación de tener dos millones de pesos. Tal vez se podría largar de aquí con ese dinero y jamás volverme a ver la cara. Los dos sabemos que si hace eso, lo buscarías hasta debajo de las piedras y le meterías un tiro en la cabeza. En eso tienes mucha razón. Precisamente por eso le estoy poniendo la prueba de fuego. Voy a ver de qué está hecho. Si no se va con el dinero, va a ser la persona de todas mis confianzas. Si se larga con el dinero, es hombre muerto. Me golpeó en la cara. Hablé con mi patrón y me dijo que tu marido ya está sospechando que tú le pones los cuernos. Pues es que siempre he pensado eso, pero nunca había tenido motivos hasta ahora. Sí, pero ahora vamos a tener que ser más cautelosos. Porque te juro que si te vuelve a poner la mano encima, no lo voy a permitir. No se lo voy a perdonar. Y me voy a enfrentar a él. Y te puedo jurar que uno de los dos va a quedar muerto. No digas eso. No, no lo voy a decir. ¿Tú crees que voy a permitirlo? ¿Crees que voy a permitir que te vuelvan a tocar? Mira, Betty. Yo te amo. Te amo mucho. Te juro que si me va bien en la cantada, voy a ganar mucho dinero. Te voy a llevar a vivir conmigo. Después vemos cómo acabamos con tu marido. Te quiero para mí. Tan solo para mí. Solo. Solo. Solo para mí. Solo para mí. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Dime una cantidad. Dos millones de pesos. Vale. Ay, dos millones, ¿no? Pues... Pues sí es mucho dinero. Bueno, pero... Pero el seguro sí lo va a devolver. Sí, estoy segura, mira. Estoy segura de eso. Me lo acaban de mandar hoy. Todo me lo van a rebolsar dentro de un mes. No hay límite en el costo. Pero ¿de qué me sirve si yo no tengo el dinero para operarla ahora? Tranquila, mi amor. No sé, seguro dicen que si me espero a que ellos programen la operación, me pagarían todos los costos de inmediato. Pero sería donde ellos quieren y hasta dentro de quién sabe cuánto tiempo. Yo no puedo arriesgar la vida de mi mamá, dejarla en manos de cualquier médico. No te preocupes. Cuenta con el dinero. ¿Qué? Sí. No tienes que preocuparte. Mira, casualmente mi patrón me dio a guardar un dinero. Y son dos millones lo que tú necesitas. Yo tengo dinero en el banco, pero ¿te puedo prestar lo que me dio a guardar mi patrón? Pero no pasa nada. Mira, yo se lo tengo que entregar en dos meses. Y aquí dice que en un mes te lo reembolsan, ¿no? Pues ya, no pasa nada. Tranquila. ¿Pero qué le voy a decir a Rogelio? Él sabe que yo no tengo dinero y que no tengo a quién recurrir. ¿Qué le vas a explicar? Bueno, es más, dile que el seguro accedió a pagar esta cantidad y ya, ¿no? Además, por lo que se ve, a él no le importa lo que le pase a tu mami. No sé. No te preocupes. Ay. Es que yo no quiero que pienses que solo te busqué por el dinero. Yo, yo nada más quería desahogarme. No te preocupes. Mira. Mañana mismo vas a tener ese dinero. Pero tu jefe es muy peligroso. Si sabe que me prestaste ese dinero, se va a enojar mucho contigo, Valente. ¿Quién sabe qué te puede hacer? No pasa nada. Me lo vas a devolver, ¿no? Nos los va a dar el seguro. Bueno, ¿qué te preocupes? Yo no quiero que te metas en problemas por mi culpa. No me va a pasar nada. Y el dinero lo vas a tener. Mañana te lo traigo. ¿Ok? Muchas, muchas gracias. Sabes cuánto te quiero y cuánto te agradezco. Es lo que haces por mí. Yo también te amo. Te amo. ¿Ya viste esto? Ah, pues es Valente Elizondo, el cantante. No, 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 no. Este que está aquí al lado. No, no sé quién es. Este, este que está aquí al lado. No, ni idea, ¿no? No tengo ni idea quién es. Armando Frías. Un mafioso de poca monta. Hace tiempo lo estuvimos investigando. Contrabandeaba armas para Sudamérica. Y ahora resulta que es productor musical. ¿Qué? ¿Y qué tiene que ver con el cantante de Palenque? Mira. Incluso lavaba dinero para Gonzalo Escobar. Y sabes una cosa, lo voy a investigar. Porque este cabrón me puede ayudar a dar con ese desgraciado que te violó. Tengo una osea. Permiso. ¿Valente Elizondo? Sí, señor. ¿Quiere un autógrafo? No, mire. Soy el comandante Tadeo Fernández de la Policía Policial. Mucho gusto. ¿En qué puedo servirle? Ando buscando un hombre. Un asesino a sueldo. Un narcotraficante. Se llama... Gonzalo Escobar. Pues no lo conozco. Discúlpeme. Ese hombre se escapó de la cárcel y violó a mi esposa. Y eso lo tiene que pagar. Pues créame, comandante, que en verdad lo lamento, pero no puedo ayudarle. No lo conozco. Según mis archivos, hace mucho tiempo ese hombre tuvo nexos con el productor Armando Frías. Efectivamente, Armando Frías es mi jefe, pero yo no tengo nada que ver con todo eso. Lo siento, no puedo ayudarle. Un momento, amigo. Si está encubriendo alguna información, eso se paga con cárcel. Déjeme en paz. Espere, amigo. Espere. Por favor. Mire. Le dejo mi tarjeta. Si algo sabe, alguna información, me va a ser de gran utilidad. Por favor. Me encargaron otro trabajo. Tengo suerte que siempre existe alguien que quiere matar a otro. No sé hasta dónde va a llegar esto de tu venganza. ¿De nada la mujer de Tadeo? ¿Era necesario? Claro que era necesario. Por supuesto que lo era. No. Ahora vivirán en el terror contigo. No podrán dormir pensando que en cualquier momento puedo aparecerme. Los asuntos internos están investigando lo de la pistola que les has dado del penadero. Ah, sí. Discúlpame, pero creo que fue una idea muy burda de tu parte. ¿Y por qué piensas eso? Bueno, Tadeo declaró que cuando entraste a su casa a violar a su mujer, pudiste haberla tomado. Pero por lo pronto lo metí en un problema. Lo investigaron hasta llegar a una munición. Y tal vez, no crean su versión. Pues él no tenía ningún nexo cuando el sujeto es al que mataste. Es más, siquiera lo conocía. Yo tampoco lo conocía. Y lo maté. Eso no lo es culpa. Lo único que lograste fue que comisionaran una docena de oficiales para que te buscara. Recuerda que eres prójugo de la justicia. Tienen órdenes directas de disparar en cuanto te vean. No podrán encontrarme. Y por si no lo sabes, Ocio, soy demasiado inteligente. Mucho. Pero no olvídete de eso. No vamos a lo mismo. Tengo un trabajo. Quiero dejar una pista que lleve a pensar a la policía. Que Tadeo está involucrado. Ya me tienes harto con todo esto. Prácticamente no entiendo tu mente psicópata. No encuentro ninguna diversión en todo lo que hay. Espérate, espérate. La diversión no es para ti. Es para mí. Limítate a obedecerme. Necesito algo que pertenezca a Tadeo y que me lo traigas inmediatamente. Está bien, te lo voy a conseguir. Y ahora... Déjame solo. Hola, mi amor. Hola, mi vida. Seguía a Valente y no me quiso dar información sobre Armando Frías. De todas maneras, no sé qué provecho habrías de sacar esa información. A menos de que lo denuncies y lo detengan. Necesito ayuda, Celena. Pero esa ayuda no puede provenir de la policía. Necesito a alguien que tenga nexos con el Bajo Mundo. Tengo que encontrar a Armando Frías. No es suficiente con atender a Gonzalo Escobar. Lo sabes. Si escapó de la cárcel, lo puede volver a hacer. Necesito que esté muerto. ¿Comprende? Nada es como si tú fueras el asesino. No tengo otra opción. De otra forma, no vamos a poder vivir tranquilos si no se aclara lo de mi pistola. Me pueden suspender y puede ser de manera indefinida. Siempre he pensado que el deseo de venganza es lo más bajo de este mundo. A mí no me importa caer tan bajo. Con tal de que pague lo que te hizo ese desgraciado. ¿No lo puedes contraer? ¿Por qué no pides que te cambien a otro caso y que sea otro el que lo detenga? Ponte a pensar en esto, mi amor. El caso de Gonzalo Escobar me puede llevar a la gloria. Me puede hundir definitivamente. Simplemente tengo que hacer algo. Lo peor que yo pudiera hacer en estos momentos sería cruzarme de brazos. Y pensar que la suerte estará de mi lado. Me gusta ser policía. Lo sabes. No sé hacer otra cosa. Si me despiden, ¿qué voy a hacer? Y a de por sí, ese desgraciado nos ha hecho mucho daño. Además que, ¿no quieres que pague por lo que te hizo? No. Mi herida, aquí está el dinero que te ofrecí. Dos millones de pesos. Mi herida, no sabes lo que esto significa para mí. Te voy a vivir eternamente agradecida por esto. Mi amor, no llores. No pasa nada. Esto no es nada. Es lo menos que puedo hacer por ti. Lo hago con mucho gusto. Lo más importante es que le lleves este dinero al hospital para que cubren a tu mamá. ¿Sí? A fin que en un mes lo va a entregar el seguro. Yo tengo que entregar este dinero hasta dentro de dos meses. No pasa nada. Ven. ¿Qué? Quiero demuestrarte cuánto te amo. ¿Qué me vas a dar? ¿Tú qué quieres? ¿Qué? Ven. ¿Qué? ¿Qué? Dime, dime, mamacito, dime. Quiero demuestrarte lo mucho que te amo. ¿Otra vez? ¿Qué? ¿De qué? No. Vamos a ver. Tengo algo muy importante que decir. ¿Qué? Vete ya. Si no encuentras razón. No. No, en serio. Es muy tarde. Yo pienso que Rogelio ya no está en llegar. Bueno, vámonos. Lo peor que me podría pasar es que te encontrara aquí. Muchas gracias. Te juro que te voy a devolver hasta el último centavo. No tienes nada que agradecer. Yo lo hago con mucho cariño. Lo único que te pido es que me mantengas informado de qué pasa con tu mamá. Sí, por supuesto. Vámonos. ¿Cómo? Ándale, valiente. Vaya, Rogelio, como la otra vez. Vete ya. Ya. Papá, que este hombre es de la policía. Lo dejé pasar que porque es muy urgente. Se irá. Soy el comandante Tadeo Fernández, de la policía judicial. Y vengo a pedirle ayuda. Pues no veo de qué manera lo puedo ayudar, comandante Perú. Dígame. El desgraciado de Gonzalo Escobar se escapó de la cárcel. Y por venganza violó a mi esposa. Y eso solo se paga con la muerte. Acaray, pues. De verdad lo siento mucho, comandante. Pero permítame decirle que yo no conozco a ningún Gonzalo Escobar. Como le dije, no veo de qué manera lo puedo ayudar. Sé que tiene nexos con usted. Que a usted le lava dinero. Y entre mafiosos todos se conocen. Yo soy policía. Y por eso lo investigué. Le voy a pedir un favor, comandante. Que haga bien sus investigaciones. Porque si usted no lo sabe, yo me dedico a la producción musical. Soy productor de discos. Y bajo ningún motivo me he dedicado a... A lavado de dinero. Y mucho menos a hacerla que a traficante. Así que le voy a pedir un favor. Abandone esta casa. Antes de que suceda otra cosa, ¿de acuerdo? Oye, papá. ¿No será que realmente te están investigando aquí? Puede ser, mi hijita. Pero en este negocio siempre hay que pensar adelante de ellos. Así que no te preocupes. No va a pasar nada. Registe eso. Lo vas a matar. Las cosas se hacen a miudismo, no al tuyo. Quiero que sepas que yo tengo todo que perder. Tú nada. Porque ni siquiera te importa tu vida. No me importa ni la mía, ni la de nadie más. Gracias. 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 Yo no recibo sobornos. Pues qué mal. Con nuestros soldados de judiciaria no alcanza para nada. Pues deberías de cambiar tus prioridades. ¿Cómo yo? Mira. Desde que me casé con Selene. Somos muy felices. Somos muy felices. En cambio tú, liándote con esos delincuentes. A lo único que te expones. Esa que un día de estos te maten. Pues qué estúpido eres si piensas de esa manera. El estúpido eres tú. Mira tu vida. No tienes ninguna mujer que te haga caso. No tienes amigos. Todos te rehúyen. Eres un amargado. Pudriéndote en tu vinagre. Te molesta que los demás sean felices. Eres un fracasado. Sí, pero con dinero, cabrón. Ya te veré un día de estos arrastrándote. Lo único bueno que tienes es esta hermosa mujer. De ahí afuera no tienes nada. Pues por lo menos yo soy un buen policía. En cambio tú, si no vivieras a costillas de esos delincuentes, ya estarías pidiendo limosna de rodillas. No sirves. Ni como amigo, ni como policía, ni como nada, pendejo. Algún día vos sé que te trajes tus palabras, cabrón. ¡Pues ahora que quieras, cabrón! ¡No te vayas! ¡Basta! ¿Ustedes creen que estoy pintado o qué? ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera! ¡Fuera de mi cabrón! También me largo. No porque te tenga miedo. Por la dama. Pendejo. ¿Y tú qué quieres aquí? Espérame. La de ahora somos amigos. Bueno, vengo a que me perdones porque el otro día no supe cómo controlarme. La verdad, dije muchas tonterías. Está bien, pásame. Mira, quiero que sepas que quiero seguir tu ejemplo. Cambiar a ser una persona honesta y buscarme a una buena mujer que me quiera. No tienes que seguir mi ejemplo ni ser como yo. Solo vive tu vida y deja vivir la suya a los demás. Lo que pasa es que yo ya me cansé de ser un fracasado. Un bueno para nada. Pero en adelante trataré de ver si cambio mi suerte y encontrarme a una buena mujer que me quiera, como Selene. Ni hablar. Selene es una buena mujer. Amigos, Selene. Selene, mi amor. ¿Por favor no que estaban ustedes peleados? Pues sí, pero este muchacho me vino a pedir disculpas. Y a usted también. Quiero que me disculpe. Bueno, pues, esto hay que celebrarlo. ¿Quieren que despertara algo de comer? Por favor, mi amor. ¿Qué pasa, Lino? Te quiero hacer una pregunta, pero espero y me contestes con la verdad. ¿De qué se trata? ¿Alguna vez Sergio te echó los perros? ¿Por qué me preguntas eso? Contéstame. Bueno, sí, una vez, pero estaba bien tomado. Ni siquiera lo tomé en cuenta. ¿Y tú qué le contestaste? Pues me burlé de él. Le dije que dejara de decir estupideces. Sabía perfectamente que era una mujer casada. Desde ese día no volvió a tocar el tema ni para bien ni para mal. Hijo de la chinga. Eran Regino, Aurelio y el Güero, los de la Durango Negra. Eran tres hombres muy drabos. No tenía miedo a cualquiera el hombre que lo retaba. Su tumba estaba acabada. Amigos desde pequeños se dedicaban al narco con su Durango blindada. Nadie les hacía daño. Siguen siendo los que mandan. de Parrales a Tijuana. Andaban tras de sus pistas y federales armados algo así de depoblados. Ya los estaban buscando también la de la luz buscará a los amigos blindados. Y pa' toda mi rancherada en la Unión Americana. Y ahí les voy con tambora porque ellos mataron como creen. La gente los conocía por los amigos blindados. Nadie creería que un día alguien les haría daño y mataría a dos de los amigos blindados. Andaban tras de sus pistas siempre de la luz armados algo así de depoblados. Ya los estaban buscando también la de la luz buscará a los amigos blindados. querían matar a los tres pero quedó uno de ellos sigue su curso en el ocio nadie puede detenerlo solo lamenta Regino que se fueron dos amigos ¿Qué pasó Rogelio? ¿Cómo estás? No sé de qué. ¿Qué pasa güey? ¿A poco estás viviendo? No mames. Si te ve así el patrón tomando y hasta su tequila te corre güey. Patrón me vale madre cabrón. me dejó mi vieja Beatriz me dejó la vieja Beatriz ¿Cómo que te abandonó? Me abandonó era un esgarro a ella donde ya la casa ya no estaba y se fue me abandonó ¿Cómo se fue? Bueno pues no igual no te abandonó a lo mejor hay una equivocación igual y se fue a ver algún pariente lejano ¿no? alguien que se puso enfermo no tiene no tiene nadie familia nada más su único frantesco familia soy yo no tiene nadie a ella ¿y su mamá? ella literalmente no tiene madre cabrón cuando era niña cuando la sube la dejaron abandonada en la estación de camiones ahora metió en un auspicio por felinato ahí estuvo en el felinato hasta que tenía mayoría de edad los 18 años ahí ya lo salió a trabajar y andaba trabajando en mesera y después iba a ser cantante ahí la conocí yo cuando iba a ser cantante le creí que iba a ser cantante hasta le grabé un pinche disco hasta mis chavos lo sangraban en un pinche disco canta de la chingada cabrón canta de pinche disco no lo vendíamos nada un fracaso espantoso cabrón espantoso la pinche con esa pinche cabrón estoy bien rencoroso estoy bien rencoroso la pinche Beatriz siempre comparándome contigo cabrón decía que tú eres el galán el cantante que se ve es su cantante porque se había granjeado al patrón sabía Ravigo ganaba patrón y yo no había progresado por mi amargura eso me dijo no, no si tú eres muy cuate ¿qué hay? cuate de los huevos cabrón para acabar la chingada colmo de mal oye llegaron escuché a la patroncita Rosa María hablando con el patrón que es que te han dado a guardar un dinero de unos millones le dije a Beatriz oye a Valente le dieron ahora unos pinches millones y y me dice y ves cabrón como él tiene la confianza y tú no te has sabido ganar la confianza el patrón le confían ni 20 nada dicho fracasado amargado pero debe haber alguna equivocación no no creo que que se haya ido así nada más porque si no hay equivocación no se fue te estoy diciendo claro unas pinches que no se fue cabrón se fue y por un un lado mejor la verdad eran pinches problemas maritales ahí que ya me tenía hasta armar un día de estos la mato la mato cabrón no creas que la mato lo que pasa es que siempre tuve la pinche espina de que esta pinche iba triste andaba poniendo los cuernos cabrón andaba engañando con un cabrón quien será quien será ese hijo de su pinche que andaba conmigo que andaba conmigo cabrón que andaba conmigo que andaba conmigo cabrón te va a decir algo para que te va a regresar eh te va a regresar cabrón no tiene un pinche familiar nadie cabrón no tiene a nadie su pinche ni a camas que a mí me regrese cabrón no sé si le va a poder se le va a poder perdonar cabrón y ando bien pedo verdad cabrón no sé si no sé si pueda perdonarle me ha hecho mucho daño me ha hecho mucho daño me ha hecho mucho daño échate un pinche tequila cabrón échate un tequila no, 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 no no sea pronto mire si bien bien cabrón estoy bien decepcionado del amor quien me pondrá los cuernos este es mi señor tengo que hacer una piche canción de eso esta aseguró ent chas chas No, 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 no. 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 Toda la gente compra mis casetas. La verdad no se me hace, pero bueno, ya de pedos. No, 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 no. ¿Qué pasa, comandante? ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué pasa, Valente? ¿Qué pasó, patrón? Me mandó a llamar Así es, primero que todo quería felicitarte por tu presentación de ayer Estuviste maravillosa, la gente le encantó y creo que vamos por muy buen camino Te felicito Muchas gracias, patrón, le estoy echando muchas ganas Sí, se nota Ah, y por otro lado, te digo de una vez Voy a requerir el dinero que te voy a guardar para el día de hoy, ¿de acuerdo? Pero, usted lo iba a usar hasta dentro de dos o tres meses, ¿no, patrón? Pues sí, pero el negocio se adelantó, así que lo necesito para hoy Sí lo tienes, ¿verdad? Sí, patrón, sí Allá está en la casa ¿Qué esperas? Vete por él, ándale Ya, ahorita, ahorita Ok, patrón Te va al rato, ¿eh? Sí Qué muchacho esto Y esa es la historia Sergio me había estado traicionando No me habían matado, quién sabe por qué Porque de haberlo querido lo hubieran logrado Sí, yo también me pregunto por qué la gente hace lo que hace La única explicación que me queda Es que Gonzalo Escobar está loco de remate Es un desquiciado Supongo que sí Por otro lado, no puedo contar con el apoyo de mis compañeros de la corporación No 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 Primero porque maté a Sergio Segundo porque me están investigando Y tercero Porque ese desgraciado no puede estar en la cárcel Porque aquí en este país no existe la pena de muerte Y Gonzalo Escobar Dentro o fuera De la cárcel No solo es un peligro para mí Sino también para mi mujer También es un peligro para mí Pero yo sé dónde lo puede encontrar Aquí tengo la dirección Estoy en deuda con usted también Y esto es confidencial ¡Suscríbete al canal! Sí, a las seis de la tarde ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno tíos... ¡Dame el arma cabrón! ¡Dame el arma cabrón! Sabía que ibas a venir... Eres un malnacido, Gonzalo No debiste haber salido de la cárcel Lo que le hiciste a mi esposa no tiene nombre Está muy guapa tu esposa Este es el juego El gato y el ratón El que me busca a mí Encuentra la muerte Estaba cantando y que se cae del escenario Se rompió la muñeca ¿Qué pasa, Valente? Pásale ¿Mi dinero? Patrón Tengo un río del carajo ¿Qué pasó con mi dinero? Me regala un cigarro No ¿Mi dinero? El patrón no Me... Me enredé con la esposa de Rogelio ¿Con la esposa de Rogelio? ¿Y luego? Pues... Yo estoy seguro que al principio no estaban de acuerdo Pero... Pero después sí... Habla como una pregada Ella estaba muy molesta con él Decía que estaba harta de sus celos De que la golpeara y de que no la tratara bien No la pelaba Y yo me enamoré de ella, patrón La visitaba A escondidas Para que no nos viera nadie Siempre con el temor, pero... Pero creo que eso le daba cierto sabor al asunto Hija Por favor, déjanos solos Sí Sigue hablando Todo iba bien, patrón Hasta que... Usted me dio a guardar esos dos millones Y ahorita que recuerdo Yo creo que... Rogelio se dio cuenta de ese dinero ¿Y qué tiene que ver Rogelio todo esto, eh? Es que... Yo... Yo confiaba en ella Me soltó el choro de que... Su mamá estaba enferma Y que necesitaba una operación urgente Muy costosa Y... Se me hizo fácil Porque... Me dijo que el seguro Le iba a reembolsar el dinero en un mes Y yo sabía que usted Lo iba a ocupar el dinero en dos o tres meses Entonces, bueno Decidí ayudarla ¿Me estás diciendo, pedazo de imbécil Que te dejaste llevar por unas nalgas? ¿Eh? Solamente quiero que me digas una cosa, imbécil Ella tiene el dinero, ¿verdad? Sí, patrón Sí Pero estoy seguro que Rogelio está de acuerdo con ella Estoy seguro Porque ayer me dijo que ella lo había abandonado Y... Yo le quise sacar cosas No muy directo Para que no se diera cuenta Que yo me estaba acostando con su mujer Pero... Pero me dijo que... Que se había ido Y... Lo único que se me ocurrió fue decirle que... Que tal vez se fue a ver a una... Pariente O algún pariente Que estaba enfermo Y... Y él me contestó que no Que no tiene nadie en el mundo Que solamente a él Pero patrón, si lo hubiera visto Parecía de verdad Lloró Y yo le creí Pero lo que me hizo darme cuenta de la verdad Fue que... Me metí a su casa Y... Y me pude dar cuenta Que ellos mismos hicieron la carta del seguro En una máquina de escribir Que tenían ahí Qué estúpido eres, Valentín Y se puede saber Como fregados Me piensas pagar el dinero Un brazo de imbécil Con los bailes, patrón Yo gano mucho dinero Un dinero que ganas a mis costillas, imbécil Porque yo te hice Yo te hice famoso Yo te hice una estrella Un dinero que has ganado a mis costillas Porque eres un muerto de hambre ¡Basta, patrón! ¡Basta! Aquí yo soy el que se jode cantando Yo soy el artista Yo soy el que el mundo quiere ver Yo soy Valente Lizondo Yo soy el gallo ¿El gallo? Sí Eres el gallo Un gallo al que yo le di a las Valente Y yo mismo Te las voy a quitar Tranquilo, papá Busca a Rogelio ya Por favor No salgo Soy Armando Necesito hablar contigo ¿Ya tienes el dinero? ¿Quieres que vaya a tu casa? No, aquí en la casa no Bueno Pues entonces ven a mi ratonera Ya sabes dónde está Está bien Allá te veo Te espero Esto es suyo, comandante Aquí está Rogelio, papá Gracias, mija ¿No necesitas nada más? No puedes irte Ahora que soy bueno, patrón ¿Dónde está mi dinero? ¿Cuál dinero? No sé de qué me está hablando No te hagas pendejo, Rogelio El dinero que le chingaron a Valente ¿Dónde está? Por Dios que no sé De qué está hablando, patrón Si Valente le debe algo Que él se lo pague Ay, no sabías ¿No sabías que tu mujer Era amante de Valente Y que seguramente Tanto ella como tú Le chingaron Estos millones de pesos Que él le prestó Y que ni siquiera le pertenecían No sabía Se lo juro que no sabía nada No me mientas, cabrón ¿Dónde está el dinero? Yo no sé nada, patrón Se lo juro Yo no sabía Que andaba con él Sí sabía que era una puta Pero no sabía Que me estaba poniendo Los cuernos con ese cabrón Y si a ella le chingó el dinero O él le chingó el dinero Que se lo pague Pero se lo juro Que yo no sabía nada Yo no sabía Que me estaban poniendo Los cuernos Siempre he estado con usted Como un perro ¿Usted cree que si yo Me hubiera chingado el dinero Estaría aquí? Me hubiera alargado Con esa pinche puta Y estoy aquí con usted Porque siempre he sido Como un perro Préndeme su pistola Para meterle un balazo Por favor Te voy a creer, Rogelio Pero te juro Que si te pesco una mentira Te vuelo a la cabeza Vas a diplomazos ¿Me entiendes? Te vas a quedar aquí En la casa Y yo voy a estar En contacto contigo ¿De acuerdo? Lo que usted mande, patrón No seré incapaz De chingarlo ¡Qué puta! ¿Cómo me pudo engañar Con ese cabrón? ¿Cuál es tu urgencia, hermano? Me agarré tu pistola Uno supo Ese pinche comandante Villa estaba aquí Alguien tuvo que haberle dicho Solamente te digo Que este comandante Te fue a buscar a la casa Me pidió que lo ayudara Porque supuestamente Tú violaste a su mujer Y se quería vengar Con tu muerte Yo le dije Que no te conocía Que no sabía Ni siquiera Quién eras tú Pero creo saber ¿Quién fue el cabrón Que te lo puso aquí, eh? Bien Gonzalo Te llamé por lo siguiente Necesito decirte Que me chingaron Los dos millones de pesos Que me dijiste Pero tranquilo Te lo voy a pagar, compadre Tú sabes que tengo Con qué responderte Estoy casi seguro Que el mismo cabrón Que me chingó Los dos millones de pesos Es el mismo pendejo Que te trajo Este imbécil aquí ¿Quién fue? Valente Lizondo Valente Lizondo Eh Al cantantillo Ese lo hiciste famoso Quiero que lo mates Gonzalo Gonzalo Tú me eres una Necesito que lo mates Porque a mí no me gusta Que me vean la cara De pendejo Cuenta con eso Rogelio Voy con Gonzalo Para la casa Necesito que lo lleves Al palenque Donde se presenta Este valente Porque tiene una Cuentita pendiente Que tenga el sombrero Que tenga el sombrero Que tenga el sombrero ¿Qué tal? ¿Sí? Claro Compadre Muchas gracias Muy amable ¿Les gustó? Claro ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Para quién? Para Emilia Sandoval Mesa Emilia Sandoval Mesa Muy bonita familia Gracias Gracias Ok Cuídense mucho Estén muy bien Sigan comprando mis discos Gracias Hasta luego Bye ¡Gracias! No, no, no. 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 Gracias por ver el video.